Novedades del caso Darío Méser y Horacio Cartes están nuestros compañeros Mabel Renfeld, Fabrito Guerrero, Ben Ruh y nuestro compañero de deportes también. Tomámosle señal. Edgar figura como socio mayoritario de la empresa de cambio, Fecambio, y Valdés como el contacto directo de esa empresa. En consonancia con esa tratativa, encontraron una foto en el celular de Darío Méser y en el cual consta un extracto de dinero en nombre de su noviecita en el periodo de enero a abril de este año. Y ahí estaban anotaciones de entradas y salidas de valores asociados a los nombres. José Valdés y Felipe Cogorno. ¿Quién es Felipe Cogorno Álvarez? Es empresario ítalo paraguayo, director del grupo Cogorno, administrador del Shopping China y representante de la Cámara de Comercio de Amambay en Paraguay, que es amigo del que ya fue detenido esta madrugada y que lo visita regularmente. Recordemos para la gente de ABC TV que estamos leyendo los fundamentos por los cuales se pidieron estas órdenes de prisión. Recordemos también que había sido que la policía federal brasileña y el Ministerio Público de Brasil estaban espiando el WhatsApp de Darío Méser, donde Darío Méser le pedía a Roque Fabiano Silveira que le fuera a reclamar o a pedir a Horacio Cartes 500 mil dólares y que luego los 500 mil dólares le pase de a poco para no llamar la atención. ¿Qué dice también este material? De acuerdo con la autoridad policial, José Valdés y Edgar Seferino llegaron a manejar cerca de 260 mil dólares pertenecientes a Darío y según ese extracto, la noviecita de Darío era la que iba a entregar los montos en Asunción el 29 de enero, que fue cuando la policía paraguaya la sorprendió a ella. Tal hecho coincide con la información traída por el Sistema de Tráfico Internacional de Migraciones, en la cual consta el viaje de Mira, la noviecita de Méser, a Asunción, Paraguay entre los días 28 y 29 de enero del 2019. Nosotros que creíamos que venía a visitar a Méser había sido que era parte de la movida en cuotitas del dinero que iban y traían. Y atención para la gente ABC TV, un detallecito muy interesante. Confirman que Méser estuvo escondido en la propiedad de Roque Fabiano Silveira, más conocido como El Capo o Cero Hum, un ciudadano brasileño que está acusado de dos homicidios en Brasil y que está acusado también de crímenes por el tráfico de dinero. Así que, ¿qué dicen en relación a Jorge Alberto Ojeda Segovia, que era otro integrante de la organización criminal? Jorge, al que se le conoce como Finolo, porque así aparece, es un doleiro, un cambista paraguayo, que fue citado también, ¿por quién fue citado? Atájense, el propio hijo de Méser le delató a Finolo. Dice que es la persona con la cual su padre acostumbraba a operar ilegalmente en Paraguay. Jorge Finolo, o Jorge Segovia, que ese es su apellido, fue identificado por las autoridades paraguayas como funcionario de la casa de cambio Forex Paraguay S.A., que está siendo investigada por lavado de dinero y envío de 600 millones de dólares al exterior. Dinero proveniente de tráfico de drogas, dice este material de la justicia brasileña. Pues bien, en diálogo con los investigados de enero de este año, que se recuperó del celular de Darío Méser y que se trajo ante la fiscalía y ante la policía brasileña, Darío cuenta que tiene unos 700 mil dólares con Finolo y que ese dinero tenía que ser debitado a orden de Darío y que le tenía que entregar de 10 a 15 mil dólares a su noviecita Mayra. En las conversaciones realizadas ante la autoridad policial, es posible percibir que la madre y el padrastro de la noviecita de Méser también recibieron dinero de Finolo. Su nombre real, Jorge Segovia. El apodo que tiene, Finolo. ¿Por qué no le pusieron otro? De este modo, lo que aparece, Finolo era un cambista que ya actuaba con Darío antes inclusive de que Darío fuera prófugo de la justicia brasileña y mantuvo la misma dinámica de guardar valores y pagos mediante órdenes directas de Darío. Vamos a la familia Mota, que es la que Gilberto nos acaba de pasar que estaba siendo detenida en Ponta Porá. ¿Quién es la familia Mota? Antonio Joaquín Mota. Según el Ministerio Público, Antonio o Toño es un ganadero que vive en Pedro Juan Caballero y entre Pedro Juan Caballero y Ponta Porá. Además de eso, es socio de los frigoríficos, Frigoforte, Comercio de Carnes Limitada en Ponta Porá y Silver Beef y Silver Beef, frigorífico en Paraná. Toño está casado con Ceci, que son los padres de Ceci Méndez González Damota, que es homónima, tiene el mismo nombre de la madre. Se la llama Ceciciña o Cecilita y tenían a su vez a Orlando Estedile y a su hijo Antonio Joaquín Méndez González Damota. También los vinculan a ellos como los encargados de guardar un total de 232 mil dólares de Darío Messer y le pasaban mensualmente 10 mil dólares a la noviecita de Messer ¿Por intermedio de quién? Por intermedio de José Fermín Valdés González, la persona que decíamos que aparece detrás de Fe Cambios, que tiene aparentemente sede en Ciudad del Este, Salto del Guairá y aquí en Asunción también. Además de eso, cuenta todas las proximidades de Darío con esta familia Mota de Paraguay entre mayo y septiembre del 2018. La empresa ganadera paraguaya Agroganadera Aquidaban S.A., que es de propiedad de estos tres brasileños, de Antonio, de Ceci, Ceci Ciña, ya fue blanco de mandatos de búsqueda y detención conforme fue constatado en pesquisa, en investigaciones en fuentes abiertas. ¿Qué dice también? Que han encontrado vinculación entre esta familia y varios miembros de la familia de Rafat Tumani, así como diversas otras personas relacionadas con el tráfico de droga. Vamos al siguiente. Hablan de la abogada de Méser. ¿De quién? De María Leticia Bóveda Andrada, que también tiene mandato de prisión. ¿Qué dicen de María Leticia? La investigada es abogada e hija del senador paraguayo José Manuel Bóveda y habría sido sugerido su nombre por parte de Roque Fabiano Silveira a Darío Méser como una persona de mucha influencia en el gobierno. De acuerdo con las autoridades policiales, Leticia fue contratada por Darío en junio del 2018 y hasta la prisión de él en julio de este año era la que cuidaba la situación de prófugo en Paraguay incluyendo un pago al ministro del interior con la finalidad de evitar la extradición del investigado a Brasil. Por Dios, Pablo. Voy a leer otra vez. De acuerdo con las autoridades policiales, Leticia habría sido contratada por Darío Méser en junio de 2018 hasta la prisión de él en julio de este año para cuidar de la situación del prófugo en Paraguay y esto incluyó un pago al ministro del interior con la finalidad de evitar la extradición del investigado a Brasil. Según consta en el relatorio de las autoridades policiales a partir de diciembre del 2018 Leticia Bóveda ocultó 150 mil dólares de Darío Méser para posibles acuerdos con las autoridades paraguayas contando explícitamente que ese dinero no era en carácter de honorarios con el fin de corroborar las afirmaciones a la autoridad policial se señala que en la información número 11 barra 2019 encontraron todos los diálogos que tuvieron Leticia Bóveda y Darío Méser en los cuales ellos debaten sobre un soborno de 2 millones de dólares al ministro del interior y sobre el posible encuentro con el senador paraguayo Sergio Godoy y sobre los valores que tenía la abogada en su custodia para ser utilizado vuelvo a leer esta parte para que no me digan tradujiste mal entendiste mal no es así según el relatorio de las autoridades policiales brasileñas la policía federal saben que pasa cuando le agarraron a Méser recuperaron celulares y aunque haya borrado los peritos brasileños por lo que estamos viendo han recuperado todita las conversaciones y que es lo que dice este informe según consta en el relatorio de la autoridad policial a partir de diciembre del 2018 Leticia Bóveda ocultó 150 mil dólares de Darío para posibles acuerdos con las autoridades paraguayas quedando bien explícito que ese dinero no era sus honorarios con el fin de corroborar estas afirmaciones la autoridad policial o sea la policía federal brasileña arrima la información número 11 barra 2019 donde constan todos los diálogos que tuvieron Leticia Bóveda abogada y Darío Méser en los cuales ellos debaten sobre un soborno de dos millones de dólares para el ministro del interior sobre y hablan además sobre un posible encuentro de Méser con el senador paraguayo Sergio Godoy y hablan además sobre los valores de dinero que estaban en custodia de la abogada María Leticia Bóveda Andrada abogada paraguaya hija del ex senador Manuel Bóveda y que era la defensora de Méser encontraron todos los registros de comunicación y fueron entregados a la fiscalía y al juez y ahora entramos al capítulo de Horacio Cartes ¿Qué es lo que dice de Horacio Cartes? Según lo referido por la autoridad policial por la policía federal brasileña y por el ministerio público el relacionamiento de la familia Méser con la familia Cartes se inició en la década del 80 cuando Darío Méser fundó Cambios a Mambay SRL futuro Banco Amambay actual Banco Baza teniendo como accionista mayoritario al padre del expresidente estamos hablando de Don Telmo Pablito Don Telmo Cartes en el mismo periodo Cartes fue acusado de delitos de evasión de divisas y fue acogido como prófugo de la justicia paraguaya por Morco Méser padre de Darío todo indica que la relación entre la familia se fortaleció en la década de los 90 Horacio y Darío compraron una estancia juntos términos de cole quien quien contó esto quien contó a ver si alguno de los tres adivina quien delató que Darío Méser y Horacio Cartes compraron una estancia juntos en 1990 quien quien fue Mabel quien fue Ben quien fue Fede el propio hijo de Darío Méser delató que su padre compró la primera estancia con Horacio Cartes en la década del 90 o sea que el hijo de Darío Méser cantó todo también Dan Méser habló y habló todo atiendan lo que dice en un evento público Horacio Cartes declaró que Darío era su hermano del alma en esa tónica la policía el ministerio público trajo a la luz diálogos que fueron tomados entre ambos investigados y que demuestran la colaboración de Horacio Cartes con Darío Méser a fin de auxiliarlo para mantenerse prófugo repito tienen copias de diálogos entre Horacio Cartes y Darío Méser donde hablan para que Cartes le ayude a mantenerse prófugo recordemos que cuando Darío Méser se convierte en prófugo Horacio Cartes era todavía presidente de la república del Paraguay en abril del 2018 Méser se convierte en prófugo Cartes deja al gobierno recién en agosto de ese año y atiendan que más dice según las imágenes recogidas del celular de Darío Méser en junio del 2018 luego que se hizo la operación cambio desligo Darío escribió una carta para su patrón alias Horacio Cartes pidiéndole 500 mil dólares para sus gastos iniciales jurídicos que deberían ser entregados al portador o sea a Roque Fabiano Silveira ocurre que conforme al análisis de la policía federal brasileña el término de patrón hace referencia al contacto Rey que es como estaba en la agenda telefónica de Darío guardado el nombre de Horacio Manuel Cartes Jara como ellos dicen presentamos la foto presentamos los diálogos del WhatsApp y que dice como se observa de los diálogos con Roque que son aportados por el ministerio público la carta fue entregada y Roque Fabiano Silveira acusado de crímenes de contrabando en Brasil acusado de dos homicidios pasó a ser el intermediario entre Horacio Cartes y Darío Messer cabe destacar uno de los diálogos en el que Roque Fabiano Silveira informa que el mejor periodo que indica Horacio Cartes para que Darío se entregue a las autoridades era después del 15 de agosto cuando él iba a cerrar su mandato presidencial paraguayo es decir encontraron copias en el celular donde muestra que bajo el nombre de patrono rey estaba Horacio Cartes y que Roque Fabiano Silveira al que ustedes están viendo en estos momentos en una foto de ABC TV era el intermediario y que Cartes hizo sugerir que Messer se entregue después del 15 de agosto una vez que él entregue el mandato presidencial a su turno en otro diálogo otra vez con Roque Fabiano Silveira aparentemente le informa al prófugo sobre el dinero que iba a retirar de lo de Horacio Cartes y que posiblemente le iba a enviar a Darío después para administrar con los doleiros paraguayos o con los cambistas paraguayos Jorge Finolo y Lucas Paredes en marzo de este año 2019 en conversación con la abogada Leticia Bóveda Darío Messer señala que Julio su hermano que vive en Nueva York Julio Messer consiguió hablar con su hermano del alma ¿quién era el hermano del alma? Horacio y que las cosas iban a quedar más calmas destácase que Horacio Cartes fue presidente de Paraguay hasta agosto del 2018 o sea lo que parece que inició como una como una empresa de fuga de las autoridades brasileñas Darío fue a esconderse a Paraguay donde el presidente era Horacio Cartes su hermano del alma y el cual le pasó por medio de Roque Fabiano Silveira un monto de 500 mil dólares para ayudarlo mientras estaba prófugo cerrado los detalles sobre los hechos relacionados a cada investigado bien como su función en la supuesta organización criminal cabe destacar una última un último apunte realizado por la autoridad policial en la cual enumera los valores que Darío Messer tenía a su disposición cuando estaba prófugo Roque Fabiano Silveira que le ayudó a administrar dinero responsable de entregar una carta que fue dirigida y firmada por Darío Messer pidiéndole 500 mil dólares a Horacio Manuel Cartejara 2 Lucas Lucio Mereles el de cambios Urendahue cambista paraguayo que opera con Darío Messer hace una década y que le compró 220 mil dólares de dinero que administró también Roque Fabiano Silveira 3 Felipe Cogorno Álvarez empresario paraguayo que ocultó el valor de 500 mil dólares de Darío Messer 4 Edgar Seferino Aranda Franco y José Fermín Valdés González respectivamente propietario y gerente de Fe Cambios que crearon una cuenta paralela para la novia de Messer con 260 mil dólares de dinero de Darío Messer que estaba guardado con Felipe Cogorno Álvarez Quinto Jorge Alberto Ojeda Segovia alias Finolo cambista paraguayo que opera largo tiempo con Darío Messer y que mantiene oculto cerca de 700 mil dólares Antonio Joaquín Damota empresario brasiguayo patriarca de la familia Mota que dio abrigo a Darío Messer en sus propiedades y le pasó a ocultar 232 mil dólares María Leticia Bóveda Andrada abogada paraguaya que ocultó recursos financieros de Darío Messer por valor de 150 mil dólares para futuros pagos de eventos con finalidades ilícitas quedando explícito que ese valor no correspondía a sus honorarios así que después de todo esto el juez hace el juez Marcelo hace un montón de hace un montón de aportes más que vamos a extraer los más principales porque creímos haber leído el caracú de esta información que proviene del séptimo juzgado de Marcelo Branta en Río de Janeiro a